si saludo para mis amigos de youtube verdad en esta ocasión pues estoy subiendo este vídeo para darle un consuelo a aquel a que youtuber y que pues ahora mismo está pasando una situación un poco incómoda y es de que pues quizás verdad monetizaste tu canal y pues y ahora de repente lo que ha pasado es que te han quitado la monetización se llama un strike te han dado un strike y cuando sucede esto y uno pues no no tiene conocimiento de esto verdad uno piensa que todo se fue abajo que de nada sirvió el trabajo de youtube pero déjame decirte amigos que a mí también ya me pasó esto y pues yo ahora mismo te aconsejo o te diré un consejo de que si te pasó esto no puedes hacer nada porque en fin y al cabo quien decide son los de google de access los que si te devolverán el canal o no pero si la causa fue sencilla déjeme decirte que no más un mes de castigo y luego te volverán a dar el canal para que tú lo puedas monetizar de nuevo eso es lo que a mí me sucedió porque dijeron de que yo he dado clic a los anuncios que me tiraron me daban antes del vídeo y es por eso pues cuando son son castigos o errores así pues no más dura un mes y luego te lo vuelven a dar ahora si el problema tuyo fue que subiste escena de porno de violencia y de racismo ahí sí puede hacer que tu canal te hayan cancelado la monetización de por vida y el dinero que tenías acumulado déjame decirte que te lo van a quitar eso sí te lo van a quitar porque va a empezar el canal de cero cuando pase el castigo al strike así que a continuación dejaré también el vídeo como aparecía en mi canal este es ya el canal cuando hoy que me lo regresaron mira y tú ves ahí estas flechitas que dice ya monetizado esto verdad que es el signo de dólar pero cuando el canal está castigado pues no aparece así sino que aparece como una una llave yo voy a dejar el vídeo voy a continuación voy a poner el vídeo de cómo aparecía mi canal cuando cuando estaba cancelado o castigado así es que si no te gustó dale like y suscríbete a mi canal no